Nos complace invitarlos a participar del 27º Congreso Argentino de Terapia Intensiva, evento científico por excelencia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 2 de septiembre en la hermosa ciudad de Córdoba, Argentina. Nos proponemos recuperar una mirada integral y holística de la medicina crítica, como una construcción colectiva, transdisciplinaria, centrada en la persona, en beneficio de nuestros pacientes y sus familias, avanzando hacia una terapia intensiva cada vez más abierta y humanizada. Este evento será organizado por la Regional Centro de SATI, conformada por las filiales Córdoba, La Rioja Catamarca y Santiago del Estero, y está destinada a todos los profesionales del equipo de salud relacionados con la terapia intensiva, incluyendo médicos, enfermeros y quinesiólogos, tanto de adulto como de pediatría o neonatología, como así también fonoaudiólogos, farmacéuticos, bioquímicos, psicólogos, nutricionistas y veterinarios relacionados con la especialidad. Contará con la participación de más de 20 invitados extranjeros, provenientes de Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y Uruguay, además de distinguidos invitados nacionales, quienes harán su mejor esfuerzo para brindarnos una excelente oportunidad de aprender, de actualizar nuestros conocimientos, de compartir experiencias, de discutir nuestros problemas y sus posibles soluciones para el requisimiento mutuo, en el marco de una propuesta académica de la más alta calidad y en un ambiente cálido y fraterno. Aprovechamos este tiempo para interactuar y conocernos mejor, para estrechar vínculos, para ser amigos y aliados, para echar una mirada a nuestro trabajo y a nuestro entorno con la mente abierta y el espíritu dispuesto, buscando nuevas ideas, escuchando a quienes tienen algo para aportar, para ser mejores profesionales y mejores personas. Agradecemos en nombre nuestro y de la región centro a SATI por la confianza depositada en nosotros para la organización de este evento y esperamos tener el privilegio de contar con vuestra participación. Muchas, pero muchas gracias, los esperamos, el doctor Julio Bartoli y el doctor Jorge Leiva.